Encuentros cercanos ¿Realidad o psicosis colectiva? Hace 48 años se informó del primer avistamiento de un ovni en Estados Unidos. La prensa, el cine, la radio, la televisión han registrado esta fascinación que se alimenta constantemente con los testimonios de muchas personas en todo el mundo. ¿Se acuerdan de algún material audiovisual que durante su infancia les provocara genuino miedo? Yo creo que de seguro hay alguna escena de cierta película, algún documental sobre un tema fuera de lo común o tal vez algo tan simple como un comercial que de niños al menos los inquietara o les provocase verdadero terror. En esta ocasión me gustaría recordar un material que me provocaba algo similar. Un VHS que tenía la fama de ser tan escalofriante que solamente los más espartanos podían soportarlo hasta el final. Obviamente estoy exagerando, pero lo cierto es que para la percepción de un niño videos como este podían resultar al menos inquietantes y a muchos nos quedó grabado en la memoria por mucho tiempo. Primero, un poco de contexto. El 2 de julio de 1947 un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell, un pueblo localizado en Nuevo México. El ejército estadounidense declaró oficialmente que se trató de un globo meteorológico, pero pronto afloraron rumores y teorías mucho más interesantes. Algunos afirmaban que lo que impactó en los campos de Roswell habría sido en realidad un objeto volador no identificado tripulado por seres extraterrestres, aludiendo a que el gobierno estadounidense estaba incluso en posesión de los cuerpos de estos seres. Fue así como el incidente Roswell alcanzó tal popularidad que hoy por hoy es considerado como uno de los casos más famosos y controversiales que involucran al fenómeno ovni. Independientemente de la postura que podamos tener ante estos fenómenos, lo que no está en discusión es que si en su tiempo te interesaba el mundo de las abducciones y de los encuentros cercanos del tercer tipo, de seguro habías escuchado al menos una vez del emblemático caso Roswell. En este punto es importante aclarar que la intención de este video no es acreditar ni desmentir este caso, sino que más bien me gustaría compartir mis recuerdos y experiencias alrededor de un famoso material audiovisual relacionado directamente a este suceso. En el año 1995, a mis 10 años, me sentía fuertemente atraído a todo este tipo de temas. Cualquier historia que involucrara a seres más allá de nuestra realidad captaba de inmediato mi atención. Y como una especie de acto masoquista, muchos nos obsesionábamos con aquellas noticias relacionadas al mundo de lo desconocido. Aunque éstas nos dejaran al menos inquietos o incluso dudando de lo que considerábamos como real. Imposible olvidar programas como Replay, aunque usted no lo crea, o Misterios sin Resolver, programa que con solo escuchar la música de la intro me ponía la piel de gallina. En enero pasado, Ed Walters vio y fotografió otro ovni, y esta vez él no estaba solo. Mientras caminábamos, yo levanté la cabeza y vi el objeto rojo en el cielo. Mira querida, ahí está, volvió. Y supe de inmediato que estaba viendo un ovni. Por la misma razón, a muchos también nos encantaba leer artículos de esta naturaleza en populares publicaciones de la época, como lo eran el Semanario de lo Insólito, la revista Muy Interesante y la publicación responsable de este video. La revista Conozca Más. En 1995, Ray Santilli, un emprendedor relacionado a la producción audiovisual, alegaba ser el poseedor del registro en video de la autopsia a un ser extraterrestre que supuestamente se trataba de una de las víctimas del incidente Roswell. La cinta habría sido filmada en secreto por personal del ejército estadounidense al poco tiempo del impacto de la nave en 1947. Fue liberada ante una audiencia compuesta por expertos en el tema en el Museo de Londres el 5 de mayo de 1995. Al poco tiempo de su revelación, este misterioso metraje alcanzó una gran popularidad. Y rápidamente, diversos medios alrededor del mundo comenzaron a divulgar la noticia de este singular hallazgo. Estas imágenes que ustedes han visto corresponden a la autopsia efectuada al cadáver de un supuesto extraterrestre que habría sido encontrado en 1947 en la localidad de Roswell, Nuevo México, Estados Unidos. Recuerdo que en ese tiempo, varios de mis amigos estábamos especialmente atraídos por el tema OVNI y nos encantaba ver documentales o noticias que compartieran información sobre este fenómeno. Yo creo que nos atraía tanto porque la posibilidad de vida extraterrestre nos parecía algo plausible. Porque dentro de la inmensidad del universo, era bastante probable la existencia de otras especies habitando galaxias aledañas. Mucho más probable que la existencia de fantasmas y otros seres paranormales. Cuando nos enteramos del video de la autopsia, quedamos sumamente impactados. Ya no se trataba de un borroso video mostrando un pixelado objeto en el cielo, o el cuestionable testimonio de alguna víctima de abducción. Este video mostraba claramente los restos de un ser alienígena. Y era quizás la prueba irrefutable de la existencia de aquellos cabezones grises de grandes ojos. Y eso nos producía una mezcla de aterro y fascinación. En las noticias solo se mostraban breves segmentos censurados del video original, por lo que todos estábamos ansiosos de conseguir de alguna manera el material completo. Por fortuna, en el mismo año de la liberación del video, la anteriormente mencionada revista Conozca Más incluyó de regalo una cinta VHS que presentaba sin censura la totalidad de la controversial autopsia. Un vecino de nuestra calle se compró la dichosa revista, y como era consciente de nuestro interés hacia este asunto, me invitó a mí y a un grupo de amigos al living de su casa, donde por fin pudimos ver el preciado material. Las sorprendentes imágenes que contiene este video podrían ser parte de la autopsia que se le efectuó a un supuesto extraterrestre en el mes de julio de 1947 en la base aérea militar de Roswell. En los Estados Unidos, el productor inglés Ray Santilli encontró este film por casualidad a comienzos de 1995. Conozca Más lo publica en exclusiva. No es fácil aceptar sin pruebas concluyentes que los humanos no estamos solos en el espacio. Esta extraña criatura que usted va a ver sería uno de los cuatro ET que según ufólogos fueron recogidos de dos presuntos ovnis caídos en aquella base. Los hechos son negados por el gobierno de los Estados Unidos. De probarse que son reales, el ocultamiento de lo que pasó aquel día de 1947 sería el mayor escándalo de la historia. Coloca Más presenta Autopsia de un extraterrestre El video comenzaba con una breve introducción que le daba contexto a lo que estaba por venir, haciendo la obligatoria mención de los sucesos más importantes del caso Roswell. Nuevos testigos declaran haber visto un platillo volador en Roswell en 1947. Posteriormente, junto con una explicación del origen del metraje, comienzan a mostrarse las tétricas imágenes del ser en cuestión, que de entrada ya nos ponía los pelos de punta. Se trataba de un video carente de audio. Podíamos ver una pequeña sala donde yacía el cuerpo sin vida del supuesto alienígena, siendo estudiado por dos individuos que vestían trajes herméticamente sellados, algo que los hacía ver bastante amenazantes. El daño más notorio que presentaba el cadáver era una extensa y profunda herida en su muslo derecho. Su anatomía presentaba características similares a un ser humano, aunque su cabeza y rostro revelaban claramente que no se trataba de un individuo de nuestra especie. El cuerpo de la criatura que yacía sobre una camilla era en apariencia humano y parecía corresponder a una mujer, pero sin características sexuales secundarias. Tenía seis dedos en los pies y manos. Cada cierto tiempo, el relato era interrumpido por largos segmentos de un frío silencio, donde solo podíamos oír el ruido blanco típico de estas cintas y el sonido de los cabezales girando. Eran estos espacios donde con mis amigos compartíamos nuestras impresiones sobre el material. En ese punto ya estábamos bastante convencidos de que el video era real. Sobre todo porque el paso del bisturí que revelaba los interiores de la criatura nos parecía sumamente convincente y por lo demás impactante. El narrador describía en detalle el procedimiento que se llevaba a cabo. El cuerpo fue abierto con una incisión en Y. Al observarse el corte del bisturí, se pudo ver sangre en una cantidad inusual. Recuerdo que una de las partes que más nos impresionó fue cuando estaban desprendiendo una especie de membrana negra desde uno de los globos oculares de la criatura. Por la mitad del video, el ser alienígena ya mostraba una prominente incisión que revelaba todas sus entrañas, siendo manipuladas por el supuesto personal médico. Su inexpresivo rostro con los ojos abiertos fue una imagen que nos acompañaría por mucho tiempo. El procedimiento ahora consistía en abrir el cráneo del ser para investigar el contenido de su interior. El violento vaivén del serrucho lo llegábamos a sentir en nuestra propia frente. Hacia el tramo final del video, el narrador compartía las impresiones de uno de los médicos que estuvo presente en el estreno del metraje. No se puede determinar la estructura orgánica porque las imágenes tomadas de cerca estaban fuera de foco. No se mostraron heridas que justifiquen su muerte. Aunque la autopsia aparenta haber sido realizada por profesionales médicos, la forma de efectuarla sugiere que no fue conducida por patólogos con experiencia forense. Posteriormente, se mostraban los supuestos restos de la nave extraterrestre encontrados en el incidente Roswell. La mayoría lucían como unos paneles que estaban acondicionados para ser operados con manos de seis dedos, lo que coincidía con la anatomía de la criatura encontrada. Finalmente, el narrador comentaba que existían hipótesis que respaldaban y desmentían la veracidad de este material, dejando la palabra final al juicio del espectador. Usted ya la vio, ahora conoce la historia, y la polémica queda abierta. Después de esa tarde, estuvimos horas comentando el video, fuertemente sugestionados, ahora que ya habíamos comprobado que la existencia de alienígenas era algo completamente real, lo que desde ahora nos obligaba a mirar constantemente sobre nuestros hombros para evitar ser abducidos por los horrendos humanoides. Pero como no hay nada que el tiempo no cure, con el pasar de los años nos fuimos olvidando del encuentro con este impactante material, al mismo tiempo que la experiencia nos volvía más escépticos hacia este tipo de fenómenos. Casi una década después, los realizadores del video admitirían que el material se trataba de una falsificación, donde se construyó un set improvisado dentro de un apartamento vacío. La criatura habría sido creada por un escultor semanas antes de la filmación, utilizando vísceras de animales además de gelatina roja para simular las entrañas. Incluso confesaron que llegaron a pagarle a un indigente de la zona para que las hiciera de camarógrafo. Ray Santilli, el productor de la filmación, también confesó haberse tomado la libertad artística para diseñar los supuestos objetos alienígenas mostrados al final de la cinta. Aunque hay que aclarar que Santilli insiste en que el montaje se basó en el video real de una autopsia extraterrestre que él había visto a comienzos de la década de los 90, pero a esas alturas la credibilidad del sujeto ya andaba por el suelo. Aunque el día de hoy ya tengamos la absoluta certeza de que el video de la autopsia no se trató más que de un elaborado fraude para hacer dinero fácil, lo cierto es que para los niños y jóvenes que lo vimos en su tiempo nos provocó un gran impacto, echando a andar nuestra imaginación durante mucho tiempo y complicándonos la vida, haciéndonos conscientes de que existen seres sombríos habitantes de otra galaxia que en cualquier momento podían manifestarse entre nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.